Yo creo que si es por la lucha al título, todos los rivales somos directos y si es por el tema de permanencia, sin duda alguna que hay un buen grupo de equipos que está en esa situación. Lo de nosotros es apostar partido a partido, ver cada juego como una final, entender que para ser protagonistas cada uno de los partidos hay que jugarlo como si fuera el último. ¿Estás satisfecho con el accionar que ha presentado el equipo en estas dos jornadas? Sí, porque cuando uno repasa las diferentes notas que uno ha brindado casi siempre nos hablan del tema estadístico, el tema resultado, pero muy pocas veces nos preguntan sobre aspectos de rendimiento y rendimiento tiene que ver con las acciones ofensivas y defensivas, en dos juegos apenas nos han hecho un gol, eso habla mucho también del trabajo defensivo del grupo de jugadores que defienden ese sector. Y en el tema ofensivo que es la parte más débil en el sentido de resultado, pero que se han creado cualquier cantidad de posibilidades de gol, así que ahí vamos a fortalecer mucho para trabajar fuerte y poder tener cada una de las posibilidades en ataque, poderlas concretar de la mejor manera. Miramos que Víctor Zunin está pidiendo permiso también para entrenar, ¿hay alguna posibilidad para él? Bueno, no me ha dicho nada el chico, pero es un muchacho ya reconocido, es de la casa, es del sector, también es un buen amigo y si lo solicita pues las puertas están abiertas, no hay problema en ese sentido. Víctor Zunin está pidiendo permiso también para entrenar, no hay problema en ese sentido.